Cinco estrellas, la estrella en el cielo, son la vida, el amor, la razón, son los otros también mis valores, cinco sueños de mi institución. Es la vida un don, una flor, nos la entregan muy debil tal vez, cada día cuidemos el surco, son semillas que buscan la luz. Compañeros, un amo a las voces, santanderistas, vivamos mejor. Compañeros, un amo a las voces, santanderistas, vivamos mejor. Como un nicho acoge y abriga, el afecto, el amor en la vida, son señales, viva lo de Dios, son perdón, la sonrisa y la paz. Con la ciencia, el estudio, la fe, pensaremos la duda y tal vez, son un sol que crisola en su fuego, los esfuerzos, los sueños también. Compañeros, un amo a las voces, santanderistas, vivamos mejor. Compañeros, un amo a las voces, santanderistas, vivamos mejor. La amistad, la armonía, la compañía, el concierto de seres distintos, esquivemos, violencia y rencor, nos hablamos, al alma es mejor. Un camino, un sendero, un allí, un valor que vivenció en mí, aquí lactan mis pasos, mi ser, calidad, calidad, es mi bien. Compañeros, un amo a las voces, santanderistas, vivamos mejor. Compañeros, un amo a las voces, santanderistas, vivamos mejor.